Música Hemos estado buscando en esta noche Palabras bellas y gloriosas para adorarte Pero por más que nos hemos esforzado Hoy no, no hemos encontrado La palabra que defina tu poder Solo podemos decirte ante estas cosas que te amamos Solo podemos decirte que te amamos Solo podemos decirte que te amamos Señor, solo podemos decirte que te amamos Música Hoy necesito un corazón más grande Donde quepa más amor por ti Porque este corazón que tengo Ya se me ha quedado pequeño No me fluye más amor Solo podemos decirte que te amamos Solo podemos decirte que te amamos Señor, solo podemos decirte que te amamos Señor, solo podemos decirte que te amamos Nos acordamos de esas familias que lo están pasando mal Pero sabemos que tu gracia nos inunde Tu corazón se ha derretido en medio de tus entrañas Lo has derramado en la cruz del Calvario Perdonando nuestros pecados Nos has hecho aceptos a ten padre No tenemos otra cosa que decirte Somos de ti Somos de ti y para ti Y aunque vengan pruebas y tribulaciones Te amamos Aunque nos persiga la dificultad Te amamos Te amamos Y aunque no se conceda La petición de nuestro corazón Te seguiremos amando Señor Solo podemos decirte que te amamos Solo podemos decirte que te amamos Solo podemos decirte que te amamos Señor Solo podemos decirte que te amamos Señor Solo podemos! Solo podemos decirte que te amamos Señor